Música Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el... Música Música What up plebes? Bueno, estamos aquí otro sábado trabajando Un poquito caliente, pero creo que va a estar bien Bueno, tenemos un evento muy grande Ahí con tres grupos y un tecladista Ahí con la bonita gente de Santa María, Tindú, Oaxaca Van a estar celebrando Ahí este Día de las Madres Y también van a estar recaudando fondos Para beneficios de la comunidad De un pueblo allá en Oaxaca, Santa María, Tindú Bueno, vamos a poner el audio, iluminación Y este sábado vamos a estar trabajando con mi compita Talian, Harvin, Donovan Y mi hermano Julio Y bueno, ahorita les llevamos el lugar Llevamos dos trocas Una trailer para el audio de iluminación Y una troca para el escenario Música Ok amigos, bueno, ya llegamos al lugar El evento aquí donde Vamos a estar celebrando aquí Día de las Madres Y también ahí con la bonita gente de Santa María, Tindú Bueno, tenemos mesas de este lado Del otro lado Vamos a quedar en el centro Y el audio lo quieren para allá Así que nos vamos a acomodar Para el lado norte Hacia el sur Así que ahorita vamos a acomodar A ver cómo queda Y bueno, estamos aquí ya trabajando Y vamos a tratar de trabajar recio Para poder Tener tiempo para acomodar Últimas cosas fights Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se va a escuchar bonito. Se va a escuchar muy bonito. Ahorita todo bien. Vamos corto en tiempo, pero estamos avanzando. Estamos trabajando con compita Donovan, Harvin, Elian y mi hermano Julio. Gracias. 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 Hello. Lexus. How are you? One, two, three, four. Three, two, one. Hello. 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 One, two, three. One, two, three. Thank you. Lexus. Oh, you hear me? All right. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Two, one. Zero. One. Two, three, four, five. Six. Hello. Lexus. One, two, three, four, five, six, seven. Six. Five, four, three, two, one. Hello. Hello. What? Oh. 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 Oh, they're... bueno amigos estamos aquí apenas estamos regulando y bueno nos compramos unos walkie talkies porque ya me ya me cansé de andar gritándole a los ayudantes que el micrófono y no me tengo que caminar hasta el otro lado y así que elían digo sabes que vamos a comprar esos walkie talkies ya de aquí les puedo hablar elían mira la cámara elían mira la cámara ves como me escucho rápido y bueno amigos aquí tenemos una lonchera llena de gatorades así que andamos al sienón aquí con mi compita donovan saludos y